Bueno, excepto el primer minuto y medio, hemos competido el resto del partido y nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos ganar a un equipo como Coruña, que está en un momento de forma increíble, van terceros en la clasificación y hemos visto que la clave está atrás en cuanto conseguimos frenar al resto de equipos, el ataque va mucho mejor, mucho más fluido y al final yo creo que ha sido la clave la continuidad de la dureza y de la defensa a lo largo del partido. ¿Cómo te sientes tú ahora? Pues muy bien, bueno, claro, después de este partido muy bien, estoy cansado, pero con ganas de los siguientes para seguir jugando como hemos jugado hoy y sacar sobre todo ahora, centrados en el próximo domingo en Melilla, ir ahí a llevarnos el partido. ¿Qué os ha dicho Roberto para que vengáis? ¿Hayáis cambiado tanto después de ser el minuto y medio inicial que parece que no encontré bien? Bueno, pues que no éramos nosotros, que había que espabilar, que volviésemos a empezar y así lo hemos hecho. Creo que nos ha llevado dos minutos meternos en el partido y vuelvo a repetir, yo creo que la clave ha sido la dureza que hemos tenido atrás. Increíble, increíble. Bueno, solo nos queda un partido aquí, el último, la última final del día 19 contra Valladolid y invitamos a todo el mundo y a todos los que no han venido hoy, que todavía hay muchos sitios libres en el multiusos, a que vengan y nos lleven en volandas como nos han llevado hoy hasta el final del partido. Julen, ¿tenemos mucho mozo en Cáceres? ¿Cómo? Que si tenemos mucho mozo en Cáceres. No entiendo. ¿Qué es lo que te van a quedar? Pues no lo sé, claro, ahora ya no estoy pensando en eso. Y creo que habrá que terminar primero la temporada y bueno, está claro, no sé. No sé cómo vienen dadas y yo estoy encantado, ya lo sabéis, me habéis recibido genial aquí. Es un sitio donde me han dado la oportunidad de jugar, de mostrar el jugador que soy y bueno, es cuando más feliz me estoy sintiendo en mi carrera, siendo nuestro. Sí que es verdad que esta temporada está siendo muy dura, pero bueno, lo vamos a sacar. ¡Gracias!